Esto me recuerda a Margarita Buenísimo Hola, mi nombre es Freddy Romero Y bienvenidos a mi jardín, tu cocina Esto es una delicia Esto me sabe a Margarita Hoy en mi jardín, tu cocina Le vamos a enseñar a hacer Un delicioso cuajado de pescado margariteño Los ingredientes para este fantástico cuajado margariteño Son muy sencillos Te los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Hacer un cuajado de pescado margariteño es muy sencillo Lo primero que vamos a hacer es cortar bien pequeñito todos nuestros aliños Pimentón, cebollín, ajo, cebolla y ají dulce si consiguen Lo tercero que tenemos que hacer es poner a desalar nuestro pescado Cuanto más tiempo le pongamos a desalar, mejor Yo tuve tiempo y dulce de 3 días, 36 horas para desalarlo Pero ustedes pueden desalarlo mucho más rápido Pueden colocarlo en agua caliente e ir cambiando el agua sucesivamente O pueden utilizar una técnica que es colocarle leche y ajos Y así se desala muchísimo más rápido En 3 horas Lo pueden probar y casi ya no va a tener ese gusto salado Lo otro que tenemos que hacer es un delicioso aceite anotado Como noto con nuestro achote Colocamos en un sartén semillas de achote Le colocamos aceite y dejemos que todo Que el achote desprenda su sabor, su color y su aroma Lo otro que tenemos que hacer es Una vez que tenemos nuestro aceite lo colocamos en una sartén Yo voy a utilizar la sartén alta que tengo Y voy a colocar el aceite y voy a ir sofriendo uno a uno los ingredientes Comienzo por mi ajo, sigo por mi cebolla con el cilantro picadito Pimentón, mi ají dulce Y así lo voy rehogando, rehogando, rehogando Sofriendo hasta lograr una mezcla uniforme Después una vez que tenga mi pescado limpio y desalado Lo voy a desmechar Y una vez que lo tenga todo desmechado Lo voy a incorporar al sofrito Una vez que esté incorporado el sofrito Lo que voy a hacer es mezclar Mezclar, 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 mezclar Ahí ya puedo bajar la temperatura No necesito un fuego tan alto, sino un medio bajo Y dejando que el pescado se imprenda Y todo el sabor de mi pisillo oriental Lo último que vamos a hacer Es que le vamos a colocar unas pasitas Y mientras que todo eso se va cocinando Vamos a empezar a sofreír nuestras tajadas Cuanto más maduros estén esos plátanos, mejor Vamos a sofreír las que queden bien caramelizadas Y una vez que las tengamos listas Podemos hacer como hacían en Margarita Que era una de las cosas que me encantaban Como las mujeres usaban la misma piel del plátano Para que absorbiera el aceite Esos son de los recuerdos que mantengo de mi infancia Vamos a separar las claras de las niemas Y una vez que las tengamos separadas Las vamos a batir muy bien Vamos a agarrar y vamos a batirla No a punto de nieve Pero vamos a levantar nuestras claras Y una vez que las tengamos levantadas Vamos a mezclar Y eso nos va a servir como una capa Y además cuando la coloquemos en el horno Va a quedar crispy, crocante Va a ser fantástica ¿Cómo se construye el pastel de chucho? Pues muy sencillo Vamos a ir construyendo por capas Vamos a colocar una capa de plátanos Después vamos a colocar guiso Vamos a colocar el huevo batido Y vamos a colocar más guiso Plátano y así sucesivamente Ya nuestro cuajado de pescado margariteño está listo Miren que maravilla Esto es una de las recetas preferidas Y que más recuerdos me trae de mi infancia en la isla de Margarita Miren que maravilla Cómo quedó nuestro cuajado margariteño de pescado Esto es una delicia Esto me recuerda a Margarita Esto me sabe a Margarita Espero que les haya gustado Que la compartan Que la disfruten Y recuerden que este es mi jardín Tu cocina